Bueno, y lo que muchos se preguntan, ¿cómo debe estar un miércoles el movimiento en Encarnación, por ejemplo? Miércoles de mitad de semana, por mucho tanto ya vacaciones. Y más todavía con este calor, 37 grados aquí en Asunción, ¿cuántos grados será que se sienta ya en la zona, en la perla del sur, como se dice? ¿Vos sabés que Encarnación tiene una particularidad? O sea, por lo menos eso me pareció cuando yo me fui, ¿verdad? Que hace mucho calor, pero la brisa del río es como que se hace que todo se aguante, ¿verdad? Ya te estás quemando, pero no sentís ese calor que sentimos acá en Asunción, por ejemplo. Pero el que nos va a contar mejor es este señor que está ahí, ¿cómo pico? En jean. ¿En jean? Jorge Cortés y por Dios. ¡Pecado! ¿Qué pasa? Hola, Jorjito, ¿cómo estás? Me ha agarrado un desprevenido, pero vos sabés que quise entrar en el agua y vos sabés que da gusto, da gusto, da gusto. ¿Cómo están? Saludos, saludos, saludos. A Kiara le dimos estos días por acá, pero el resto del equipo todavía no. Este año todavía no me tocó estar por ahí. Sí, pero bueno, Kiara estuvo por aquí y bueno, realmente este es el ambiente a estas horas por la playa San José. Yo salgo acá tranquilo, pero piso acá esta parte a Hueter y entonces entramos en esta parte. Y la gente me está preguntando por acá si se toma gaseosa cerveza tereré o mate. Acá le veo a dos señoras que no le voy a preguntar los que toman porque ya veo que tienen su equipo de tereré. Pero no le voy a preguntar igual de dónde vienen. Vamos a... Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿De dónde vienen? De Capiata. De Capiata. Bueno, ¿disfrutando de un tereré todavía de momento o...? Un poco de todo. ¿Qué tal están pasando? Súper bien, súper bien. Bien, señorita, ¿también de Capiata? De Capiata. ¿Qué tal están pasando por la zona? Súper, súper, está espectacular la playa. Bueno, musiquita, tereré, sombrerito y después a la playa un poquito más tarde porque ahora se pide que no se entre, ¿verdad? Estábamos así, entramos un rato, pues salimos y entramos otra vez, estábamos ahí. ¿Desde cuándo están por acá, señora? Desde hoy nomás. Desde hoy, muy bien. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta hoy nomás y después pasamos a otro lado. Ah, genial. Haciendo turismo interno, ¿qué es lo lindo? Ayer estuvimos Carmen Parana. Qué gusto. Bueno, señora, muchas gracias. Vamos recorriendo otro sector. Vemos a muchos niños que están en el sector del agua. Hay que llegar a Zapaité. Vamos, ¿qué tal hay que pedir? Después voy al otro sector porque acá le vemos a los caballeros que también están. Hoy me acerco un rato. Aquí están los muchachos. Le consultamos. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo va a ir? Bueno, ¿están haciendo la consulta si se toma tereré o se toma mate o algún otro tipo de bebida en la playa? Nosotros estamos con el tereré. Acá mis amigos, o sea, mis primos vienen de Buenos Aires. Ellos estaban tomando hace un rato Coca-Cola y Fernet también. Ah, o sea que infaltable, graciosa con Fernet. Sí, eso es la bebida oficial desde allá, ¿verdad? Qué gusto, qué gusto. Bueno, él es hincha de River Play. Él es hincha de... Boca. Boca. Bueno, ¿qué tal? ¿Desde cuándo están por Paraguay? De allá, allá, ¿no? Al lunes. ¿Qué tal están pasando por acá? Está espectacular. O sea que vienen ustedes con el Fernet con gaseosa, sí o sí, y no les invita de repente a alguien una cervecita por acá. Sí, sí, tomamos cerveza. Además, el primer día tomamos cerveza y el segundo ya tomamos Fernet. Qué gusto, bueno. Bueno, ¿también de Buenos Aires? Sí, sí, también. ¿Qué tal la experiencia por Paraguay? ¿Qué tal la playa aquí por Paraguay? Está hermoso. Nosotros siempre venimos a visitar, pero ahora hace rato que no veníamos, pero ahora está mucho mejor. Qué gusto, qué gusto. Bueno, el de River Play, ¿de dónde? ¿De qué parte de Argentina? De Buenos Aires, capital. Bueno, ¿qué tal? ¿Fernet también o ya le vamos dando otra cosita para acá? No, Fernet siempre, sí. Cerveza también tomamos, pero Fernet mayormente. Nosotros tenemos la costumbre del Tereré. En el caso de ustedes, ¿cómo le van? Sí, estamos tomando los Tereré. ¿Se acostumbraron ya con el Tereré en dos? No, entre familias de acá sí que estábamos acostumbrados. Buenísimo, muchas gracias. Caballero, ¿de dónde? De Buenos Aires también. Buenos Aires también. ¿Qué tal por Paraguay? ¿Todo bien? Está muy lindo, la verdad, la playa es un espectáculo. Bueno, se entra un poquitito de repente porque se recomienda que nos entremos hasta la 16, ¿no? Esperamos entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, ahí están. Están entrando igual porque vemos ahí, fíjense a los que están en el sector de la playa. Todos los que están en esa zona son personas que están hasta el borde de la boya. Y para que la gente pueda tener un poco de referencia, más o menos un metro y alguito de profundidad hasta ahí y sin inconveniente. O sea, que se hace el debido control por parte de la gente que trabaja en la parte de seguridad. De este lado vemos una buena cantidad de gente, de este lado también vemos una buena cantidad. La playa San José a estas horas, la gente con su musiquita. Vamos a hablar con este muchachito. A ver, ¿de dónde sos? De Paraguay. De Paraguay. ¿Qué parte de Paraguay sos? Asunción. Asunción, Cacupé. Cacupé, muy bien. ¿Qué tal el agua? ¿Ya entraste? Sí, caliente. Caliente, espectacular. ¿Con quién viniste? Con mi mamá y mis tíos. Ah, tu mamá y tus tíos. Muy bien. ¿Y qué tal estás? ¿Qué está tomando tu mamá, por ejemplo? ¿Matecito, tereré? Cerveza. No te puedo creer. Yo te dije para que vea que tu mamá toma agua nomás. ¿Qué está tomando tu mamá? Agua. Muy bien, muy bien, muy bien. Un pedazo de agua nomás. ¿Está tomando agua espumante? Sí. Tipo, un pedazo de... un poquito de agua nomás. Ah, un poquito de agua nomás. Muy bien. A la mamá este le... 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 le pulminoche. ¿Dónde está? ¿Quién es tu mamá? Mi mamá es la que... Ah, la que está con su abanico. Ah, ya. Muy bien. Ahí las mamás están disfrutando también del sol. La mamá está tomando agua con limón, me dice, ¿verdad? Y otra agua espumante. Muy bien. Vamos, aquí estamos... no le... Sí. Jorge, ¿por qué la gente decide ir en tres semanas, por ejemplo? Le consulto, le consulto, porque están aquí. Vamos a consultar a esta gente. ¿De dónde viene, señor? De Chaco. De Chaco. De Chaco, del Chaco argentino. Bueno, ¿qué tal por Paraguay? Muy linda, la verdad, es muy bien. Bueno, disfrutando de un tererécito. Tereré, no, sí. Genial. Señora, ¿también del Chaco? Sí, del Chaco también, del domingo. Bueno, ¿nos consultan gente que están haciendo playa un fin de semana o entre semana? ¿Ustedes están de vacaciones por aquí? Sí, el domingo estamos todos los días a playa hasta hoy. Qué gusto, qué gusto. ¿El tereré se toma mucho ya por allá también? Sí, todo el día. Y después ya le vamos con algo más... Con una cervecita, ¿no? Genial, genial, genial. Muy bien, muchas gracias. A ver, a ver, vamos a consultar. Ellos son de Paraguay también, porque me quieren preguntar, queremos preguntar, ¿tu nombre, señor? ¿Cómo me llamo? Ángel Villalba. Michael, don Ángel, ¿de dónde venís? De Itá. De Itá. Don Ángel, nos preguntan, hay gente que hacen, por ejemplo, presencia en playa en tres semanas. ¿Ustedes están de vacaciones disfrutando un poco por hoy? De vacaciones, disfrutando. Qué gusto. Señora, ¿también de Itá? Sí, yo soy de Itá también, sí. Qué gusto. ¿Desde cuándo están por acá? Desde el... ayer. Desde el... ayer. ¿Por qué? En este, ahí... Hay de todo. Todo un poco, muy bien. Genial, genial. Sí, le escucho, le escucho, le escucho. Vos le estás preguntando mucho a la gente qué toman. Yo te pregunto a vos, si no estuvieses haciendo este enlace para C9N, ¿qué estarías tomando en la playa, eh? No, fíjense que acá yo creo que es lo siguiente. Vos agarrás, eso es el que haces... Eh, sí. Y le vas así directo y parece que agarrás y acá nomás y se termina así, parece... Opa, a ver. Se desvaneció todo. Y apillás a qué... Sí, sí, sí. Sí, claro, porque creo que es un poco la bebida, pero hay mucha gente que le gustan los tragos también. Creo que más las damas prefieren los tragos y son los que están compartiendo también. Vemos a un grupo de gente, la mayoría coinciden en que están de vacaciones, hay mucha gente que está llegando desde la República Argentina también y, bueno, ven ustedes. Movimiento de playa a estas horas, con mucho calor, pero así como decía Kiara hace rato, no se siente. Acá no se siente, pero... ¿Vos sabés que yo tomé el otro día, ya cuando estábamos por venir, unos tragos muy, muy ricos ahí en la playa, ¿eh? Se ve que tienen buenos preparadores de tragos por encarnación. Y aquí se tienen muchos lugares que son... Acá tenés la posibilidad, si apuntás un ratito, salí un poco hacia allá, Sebastián, y apuntamos. Ahí tenés a 30 metros aproximadamente ya los lugares de puestos de ventas de bebidas. Y una de ellas, por ejemplo, tiene unas barras que son justamente de preparos de bebida. O sea que hay todas las opciones, o sea que se tienen todas las opciones en materia de... en materia gastronómica, cosas para comer, y la gente que quiera tomarlo también, por supuesto, que tiene todo ahí cerquita nomás. Así que, se tiene. Pero, como decíamos, los tragos creo que tienen una preferencia más con las chicas y en el caso de las cervezas u otros tipos de bebidas ya son para los caballeros. Ocayo, en este caso, por ejemplo, vemos mucha gente allí en la playa San José, pese también al intenso sol y el calor. ¿Esto es normal la cantidad o ha subido un poco en los últimos días, teniendo en cuenta también estas últimas jornadas de carnaval y también todo lo que tiene que ver con las actividades de verano? Se estima que más o menos los fines de semana, más de 20.000 personas, y más todavía en esta época donde se asocia lo que es el carnaval, el último fin de semana tuvimos el partido, y se estima más de 20.000 personas prácticamente por día en el sector de la playa San José. A esto se le suma también de que aquel sector sería la playa Boicae y la playa San Isidro, que son las playas que se tienen aquí en la ciudad de Encarnación. Y entre semana yo creo que hay una costumbre interesante de que la gente gusta venir a la playa para la tarde, tarde, noche. O sea, que la gente viene, disfruta de la playa tarde, tarde, noche, y se queda hasta medianoche, un poquito más incluso, porque se tiene una costanera y un sector de actividad para los niños, por ejemplo, que es también muy visitado. Entonces eso gusta bastante y se puede hablar de mayor seguridad, de presencia de gente en horas de la tarde, tarde, noche. Mucha actividad, se tiene actividades también del municipio, desde tempranas horas de la mañana, con yoga, y otro tipo de actividades también para la gente que viene desde temprano. Porque se habla de actividad mañana, tarde, noche, y lo que se insiste mucho, incluso se hacen campañas con empresas farmacéuticas, de que justamente se evite la exposición al sol en un horario que va desde las 10 de la mañana hasta las 16, 30, 17 horas. Y creo que se cumple de cierta manera, porque vemos que la mayoría tienen sus sombrillitas, están los que ofrecen el servicio de sombrillas para alquilar. Entonces se viene dando y están los que dicen, bueno, yo quiero entrar al agua y entra, ¿verdad? Claro. Ajáte, se hace un IT y me ahoga, ven a... Se va, vos decime, ustedes me dicen hasta dónde yo puedo entrar. Miren, pues yo voy entrando. Depende hasta dónde entra tu pantalón, ¿verdad? O sea, hasta dónde quiere mojar el pantalón, ¿verdad? No, eso es lo importante. No, vea, vea, vea. Pero acá le consulto al caballero. ¿De dónde? De Entre Ríos. Entre Ríos. ¿Qué tal por Paraguay? Muy lindo, muy lindo. ¿Cuándo está por acá? Hace unos días. Ya unos días, muy bien. Entre Ríos, ¿hasta cuándo está? Y hasta hoy nomás. Hasta hoy nomás. ¿Hasta hoy el permiso? Hasta hoy, hasta hoy. Qué gusto, qué gusto. Bueno, nos están consultando qué tipo de vida la gente gusta en la playa. Tragos, cerveza, en el caso de ustedes el Fernet infaltable, mate, tereré. Mate, mate. El mate. El mate. Ya. El tereré no tanto todavía. No tanto todavía. Pero... ¿Cómo mata el mate con este calor? Acá tenés volado. Ahí está. Le consulta a la señora, ¿cómo hacen Pará con el mate con este calor? Porque parecía algo imposible prácticamente. Sí o sí, mate. Entre Ríos, el mate infaltable siempre. Para el 4 de la tarde, 40 grados de calor, mate caliente. Mate caliente. Usted también, señora, mate caliente. Mate caliente. ¿Igual en la playa? Igual en la playa. Y mate amargo. Mate amargo. Mate amargo. Y después, ¿algo más de eso? Sí. Las tortas fritas, factura, chipa, lo que venga. Genial. ¿Cómo están pasando por Paraguay? Muy lindo, muy lindo. ¿Y la playa qué tal? ¿Se fueron hasta lo permitido? Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. La gente de Entre Ríos. ¿El guaraní qué tal? ¿Ustedes hablan algo? ¿Aprendieron algo guaraní por acá? Yo más o menos sé porque soy corriente. Vine a los 15 años a Entre Ríos, así que algo sé. Algo. Muy bien. Me encanta, me encanta. Muy bien. La gente que nos acompaña son de Entre Ríos. Veíamos recién la gente del Chaco también. Y, por supuesto, este es el movimiento a estas horas. Reiteramos, gente que están en la playa, vemos que tienen sus protectores. Algo que también se está trabajando mucho es en materia de la seguridad, la parte de limpieza. Hay un operativo, hay un equipo que hace parte de la municipalidad propiamente que están haciendo recorridas permanentes. Está la gente de la Prefectura Naval, la Policía Nacional también. Algo que se destaca que prácticamente desde el inicio de la temporada alta hasta hoy no se han registrado hechos que puedan ser considerados graves en materia de inseguridad. O sea que se trata de brindar también una playa segura para los visitantes aquí en la perla del Paraguay. No me pregunten qué voy a tomar después de salir de acá, pero algo frío. Exactamente. Jorge, me imagino que no va a ser tereré, ¿eh? Sí, no, el tereré es infaltable. Eso lo tenemos siempre, sí o sí. A dónde vayamos. Pero sí, voy a consultar. Acá veo a una chica que está tomando algo. Jata chubá, jata chubá. No sé, voy a preguntar. Acá, hay por otra guiñaca en zapatillas, zapatillas, no acá, entonces sí. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Hola. ¿De dónde vienen? De Neuquén, Argentina. De Neuquén, Argentina. ¿Qué tal por Paraguay? Mucho calor. Mucho calor. ¿Pasaron bien? ¿Hasta cuándo están? No, venimos a pasar el día nomás. Ah, el día. Bueno, ¿qué estás tomando? Sex on the beach, me parece que es. Ah, Sex on the beach. Genial. ¿Las mujeres son más de los tragos y los hombres son de la cerveza o también? Agüita nomás, agüita nomás. Muy bien. Bueno, que pasen bien y gracias por el tiempo. Dale, muchas gracias. Ahí está. Bueno, desde Neuquén, ahí también con nosotros. Una gran mayoría argentina, por lo menos lo que estamos viendo a esta hora allí en la playa. Mucha gente y bueno, la invitación está hecha. Gracias, Jorge. Bueno, les esperamos por acá, pero yo que Daniela pende... Porque acá cuando hablan de que nosotros tenemos... De que tenemos la mascota Kuki, que es un lorito. La mayoría de las veces me dicen, mira, inspirado en los muchachos ese nueve. Y no sé por qué será. Puede ser, puede ser. Todo es posible. Gracias, Jorge. Nos vemos por allí. Pero les tiro ese dato. Justamente la persona que me dijo, ah, mira, cómo les parece a mis compañeros. Ya saben quién fue la que dijo ahora. Ya nos imaginamos, Jorge. Ya nos imaginamos. Gracias, Jorge. Que nos vemos pronto por Encarnación de vuelta. Un abrazo, un abrazo.